Hola, buenos días. Me encuentro en este minuto con el profesor y doctor en Biología Computacional Tomás Pérez Sacle, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida y profesor del Centro Interdisciplinario de Neurosciencia de Valparaíso. Y una de las personas que ha seguido muy de cerca todo lo que ha sido la curva de contagios y que precisamente esos datos son los que ha permitido a la autoridad en las últimas horas tomar medidas importantes. Tomás, buenos días y gracias por estar con el mostrador. Buenos días, un placer estar con ustedes. Aunque sea en este momento complejo que estamos viviendo. Sí, lo importante digamos que hemos logrado tener una comunicación expedita pese a que cada uno de nosotros está en nuestras casas. Tomás, lo primero, hoy día se está hablando de diferentes ángulos acerca de lo que se nos viene en el seguido. Hemos conversado con diferentes científicos como tú en nuestras oportunidades en donde hemos intentado trazar lo más sensible. ¿Y qué es lo más sensible en este minuto? ¿Estamos al borde del colapso sanitario? O dicho de otra manera, Tomás, el colapso sanitario, el colapso del sistema de salud frente a este contagio frente a este contagio. ¿Es inevitable? Bueno, lamentablemente yo te diré que sí. Es prácticamente inevitable. Es solo una cosa de tiempo. Si hubiésemos tomado las medidas que debimos haber tomado hace tres semanas atrás, probablemente no estaríamos en esta situación. Es fácil ser general después de la guerra, ¿no? Basta que comparemos la situación, por ejemplo, de China y Corea. China no sabía que se estaba enfrentando. Durante un mes creció de manera prácticamente exponencial en la ciudad de Wuhan. Y al mes, cuando se dieron cuenta y lograron entender con qué estaban lidiando, impusieron medidas súper drásticas. Impusieron medidas de cuarentena, impusieron cantidad total en la ciudad, impusieron medidas que fueron súper drásticas para identificar, seguir y cuarentenar a todas las personas infectadas. Estamos hablando de todas las personas infectadas. No estamos hablando de un porcentaje de la población. Al punto en que al final de la crisis, que ya China la ha superado, se hicieron casi 300.000 test para una ciudad de 11 millones de habitantes. Que nos da una pista de más o menos lo que diéramos en nosotros. ¿Cuál lejos estamos de eso? Estamos bastante lejos, porque hoy día la cantidad de test que yo tengo como información que se han hecho está cerca de los 5.000 test. Y ya llevamos un montón de días. Estamos 21 días después del primer infectado, prácticamente, en Chile. Y estamos muy por lejos de llegar a la cifra que debiéramos llevar hoy día. Hoy día deberíamos llevar 10 veces a esa cifra. Fíjense que en una comparación Colombia tiene 461 infectados al día de ayer. Y ya ellos tenían 5.000 test en ese minuto realizado. Y nosotros estamos en 1.300 infectados. Hoy día va a ser una cifra probablemente un poco mayor. Y recién estamos en los casi 5.000 test. Entonces, lo que hizo China, Corea lo entendió súper bien. Porque cuando llegó el virus a Corea, Corea dijo, bueno, tengo dos opciones. Esperar que esta cuestión explote exponencialmente. Y voy a tener que cerrar todo el país, tal como lo hizo China en el caso de Wuhan. O lo que hago es ponerme a hacer test rápidamente. Testear a todo el mundo. Cerrar colegios, cerrar universidades. Cerrar centros comerciales. Cerrar todo el comercio esencial. Pedirle a la gente que trata de circular lo menos posible. Pero lo principal que hicieron fue testear prácticamente a todo el mundo. Corea, hoy día, ha hecho más test de todo lo que hizo China durante el periodo que estuvo activo el virus. Entonces, eso te enseña que la importancia del test tiene que ver con seguir e identificar a las personas. El problema es que si nosotros hubiéramos hecho lo mismo, si hubiéramos empezado a hacer test sistemáticos, con toda la velocidad del mundo, para identificar, seguir y cuarentenar a las personas infectadas, no estaríamos en la situación que estamos hoy día, en la cual es inevitable pasar a la cuarentena total. Cuando tú dices inevitable, y estamos hablando de inevitable, que el sistema colapse, ¿qué proyección podría existir? ¿En qué momento podríamos llegar a ese colapso? Claro, y aquí no se trata de ser agorero del mal y de la malfortuna, que eso es súper importante decirlo. Aquí se trata de ser realista, de entender que no hay ninguna razón por la cual nosotros no vayamos a estar en una situación parecida a la Italia dentro de un mes más. A menos que hoy día, ayer, tomemos las medidas correctas. El gobierno ya avanzó en una medida importante, orientando a las comunas que están más infectadas hoy día en la región merocuitana. Tenemos que avanzar en esa dirección. Y esto es porque, si nosotros vemos la progresión del número de infectados a lo largo del tiempo, seguimos creciendo de manera exponencial, es cierto, y de alguna manera los datos están mostrando que la tasa está bajando, pero sin embargo sabemos que probablemente hay un problema de la forma que están generándose los datos y que sería bueno discutir al respecto. Pero no hay nadie que nos diga que estamos fuera de la época exponencial. Por lo tanto, pensar en que el sistema de salud va a colapsar en la situación actual entre mayo y junio es algo completamente válido, de acuerdo a la proyección actual. Es súper importante entender que las medidas tienen que aplicarse progresivamente. Algo que ha hecho bien el gobierno es aplicar medidas progresivas. Toda medida funciona. El que dejemos de darnos la mano, el que estornovemos en el brazo, el que no nos salvamos de besos, que no nos abarcemos, que cerramos colegios, malls, etc. Entonces, también funciona. Es indiscutible y funciona. Lo que podría discutirse es el momento en que se toma la atención. Por lo tanto, avanzar ahora en la cuarentena de estas comunas, y después avanzar a la cuarentena de otras comunas, o incluso del total de la región merocuitana, y otras regiones es algo que inevitablemente va a llegar. Precisamente sobre eso. Hoy día existe incredulidad respecto de que estemos usando el mejor dato. No porque los científicos, digamos, no lo estén procesando bien, sino por el contrario, porque no están recibiendo los datos de manera oportuna. ¿Cuál es la situación que ustedes tienen como asesores del Ministerio de Ciencia que están haciendo esta proyección? ¿El gobierno, el Ministerio de Salud, ¿está entregando a ustedes los datos para que puedan procesar esta información? Bueno, mira, esa es una batalla que hemos venido dando hace rato, desde que partimos con estas predicciones. Particularmente ahora que nuestros datos están siendo utilizados como uno de los insumos a través de los cuales el gobierno está tomando las decisiones. Los datos, lamentablemente, no están fluyendo. Los únicos datos que nosotros tenemos son aquellos datos que han sido reportados por el Ministerio de Salud en su página web. Nosotros le hemos hecho la proyección comunal a la región metropolitana y no la hemos podido extender al resto del país, que es algo que es absolutamente necesario, no solo es necesario, es urgente. No lo hemos podido extender porque no tenemos el dato de infectados por comuna diario a nivel país. Y es súper importante decirlo. Nosotros necesitamos el sexo, el nombre de la persona, ni siquiera donde vive. Lo único que yo necesito saber es que hay una persona que se infectó y que vive en una cierta comuna. Y eso es todo lo que necesitamos saber. Ayer se conformó una mesa de trabajo, antes de ayer, perdón, una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Ciencia donde confluyen distintos actores sociales para tratar de definir qué datos se van a entregar y cómo se van a entregar. Lamentablemente está la dispersión de requerimientos de datos que después de dos días de reuniones no hemos podido avanzar y todavía no tenemos los datos. ¿Y de qué dependen esos datos, Tomás? ¿Quién debería entregarles a ustedes el dato para que puedan hacer esta proyección? Claro, es el Ministerio de Salud. Nosotros entendemos las precauciones que toma el Ministerio de Salud para entregar los datos porque está mandatado por ley a cuidar la identidad de las personas que están en las bases de datos del Ministerio de Salud. Pero ustedes nos están pidiendo identidad. Nosotros nos estamos pidiendo identidad. Claro. Pero está el nivel de trabas administrativas y legales que existe en nuestra legislación. que probablemente eso es lo que de alguna manera tiene impedido al Ministerio de Salud que nos entregue los datos. Esperamos que esto se estrabe con la mayor velocidad posible. Pero pensamos de otra manera. ¿Qué escenarios, qué malos escenarios se pueden prever si ustedes, digamos, se sigue acumulando este problema burocrático, por decirlo de alguna manera y no pensar mal, en que no reciban los datos? ¿En qué escenarios podríamos encontrar si siguen ustedes sin recibir esos datos? Bueno, el peor de todo el escenario es que la proyección que yo te digo de la saturación del sistema de salud que está entre finales de mayo, mediados de junio, está incorrecta. Y que a lo mejor no sea finales de mayo, mediados de junio, y que sea mediados de abril. Y eso yo no lo puedo saber hoy día porque lo único que yo puedo proyectar es aquello con lo que estoy trabajando, que son los datos que me entregan el Ministerio. Si trabajo con datos malos, tengo proyecciones malas. Respecto de las proyecciones, hemos hablado en otras oportunidades también acerca, digamos, de la extrañeza, de alguna manera, que Chile tenga un índice, digamos, o un porcentaje de contagio inferior incluso a países que han logrado controlarlo, como Corea. Si tú nos pudieses explicar bien, ojalá con algún gráfico, cómo es que Chile está en esta cosa inusual. Porque o bien, tú me lo dijiste en oportunidad, lo estamos haciendo maravillosamente bien, o efectivamente estamos trabajando con datos parciales y no con los datos que deberíamos trabajar. Claro, mira, para eso te voy a compartir un gráfico, que ella lo está viendo, que lo muestra es la variación de la tasa de infección a lo largo del tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros vamos a estar mirando el dato de infectados todos los días y lo vamos a comparar con el día anterior, vamos a partir sobre, en el día que todos los países que están acá, son los que están mencionados acá, tienen sobre 100 infectados y eso es para esperar que la infección esté bien asentada en la población. Entonces, todos estos son datos reales para todos los países, salvo el caso de Chile, que son datos reales al 21 de marzo. No he tenido tiempo de actualizarlo, pero la tendencia se mantiene. Entonces, lo que vamos viendo es que las tasas de crecimiento de la enfermedad, en este caso del virus SARS-CoV-2, va bajando en todos los países, eso es normal. Pero, si ustedes ven la escala, aquí estamos más o menos al 30%, y todos los países que están en el gráfico están alrededor del 25 al 30%. Ahí está España, ahí está Italia, ahí está Corea, ahí está Irán. Ahora, si los proyectamos las tasas a las cuales iban creciendo estos países al día, a su día 7, el séptimo día, después de los primeros 100 infectados, y lo comparamos entre todos los países, vemos que Chile, al día 7, es decir, el 21 de marzo de 2020, estaba creciendo a una tasa del 33.65%, tasa menor que todos los países del gráfico, particularmente la tasa menor de la cual tenía Corea en ese minuto. Hay que recordar que Corea, en el momento en que tuvo el infectado número 100, aplicó todas las medidas y empezó a bajar, es decir, 7 días después de haber aplicado sus medidas, lo que vemos es que Corea efectivamente viene bajando de una manera dramática, al punto en que si seguimos Corea, Corea lo encontramos acá abajo, justo en el lugar donde queda último en el gráfico, salvo la proyección de Chile. Y esto, como les digo, de aquí hasta acá son datos reales de Chile, y de aquí hasta allá es el dato proyectado. Por lo tanto, al dato real, al séptimo día, es decir, el 21 de marzo, Chile parece que va decreciendo a una mayor tasa que el resto del país. Estos son datos que son calculados, este gráfico es calculado directamente con la información que entrega el Ministerio de Hacienda. ¿Y existe alguna razón para que Chile, alguna razón de calidad, una relación científica, para que Chile tenga un comportamiento realmente mucho mejor que los otros países? Bueno, es cierto, es lo que dije recién. Cualquier medida que se toma va a aplanar en un porcentaje pequeño la curva. A medida que vamos sumando medidas, vamos aplanando cada vez más la curva. Eso es innegable, eso no se puede discutir. La pregunta es si realmente todas las medidas que hemos tomado responden o dan cuenta de ese aplanamiento a la curva tan dramático que viene. Es difícil saberlo. A nosotros, los científicos que trabajamos en estos temas de datos, nos damos cuenta de que en realidad hay algo raro ahí, el dato no calza. Y probablemente nuestra hipótesis tiene que ver con la saturación del sistema diagnóstico. Lo que creemos es que está en la demanda por el sistema diagnóstico, que es como echar agua en un embudo, el embudo es muy grande al principio y tiene un agujerito pequeño. Tú tiras mucha agua al principio, el agua la recibe el embudo, pero resulta que lo que está saliendo del embudo es muy pequeño, es muy poca agua frente al agua que está entrando. Eso es probablemente lo que está pasando en el sistema diagnóstico. Están los requerimientos del sistema diagnóstico. Y están las burocracias que ocurren principalmente en las instituciones públicas, tales como el ISP, que finalmente no da abasto con todos los requerimientos de exámenes que están llegando. Y lo que estamos viendo, el número de efectados diarios que estamos viendo, responde a la tasa probablemente máxima de operación del sistema diagnóstico de Chile. Entonces es una decisión sana, y para esto ir cerrando, porque entiendo que tienes una reunión con el ministro próximamente. Sí. Para ir cerrando, entonces entiendo que estos números, antes de cantar victoria y decir que estamos haciéndolo muy bien y que estemos manejadas la situación, habría que tomarlos con cautela, es decir, con observación y tratar de avanzar a tener un dato de mejor calidad en lugar de, digamos, empezar a hablar de éxito. Sí, es indudable que, como dije recién, las medidas que se han tomado están funcionando. Eso es innegable. Bueno, particularmente la medida que se tomó ayer en la noche, que es la cuarentena en estas comunas de la región metropolitana. La pregunta es si eso da cuenta, todas estas medidas dan cuenta de la tasa de crecimiento. Eso es difícil saberlo. Ese es el problema. No podemos saberlo. Entonces, mientras no podamos saberlo, habría que ser más que incauto frente a la celebración. Perfecto. Muchísimas gracias, Tomás, por haber tenido este contacto con el mostrador. Bueno, seguramente vamos a seguir molestándote para ir conociendo los avances de la investigación y específicamente las proyecciones que ustedes están teniendo. Porque además entiendo que ustedes están trabajando precisamente en poder entregarle a la autoridad central una proyección más específica respecto de cuál es el momento exacto, o más o menos, digamos, aproximado, en que podríamos estar en un nivel de colapso sanitario. Sí, eso sí. De hecho, todos los días le entregamos reportes varias veces al día al ministro Kuhl, y él, coordinando el trabajo de al menos tres centros de investigación tales como el nuestro, presenta antecedentes al gobierno para que se tomen las decisiones, ojalá lo más correctas posible. Muchísimas gracias, Tomás, por haber tenido este contacto. Gracias a ti. Que te mueva.